¡Ey! 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 Bien, vamos a someterlo otra vez a la votación de aquí del honorable público que nos acompaña. El jurado ya está de aquel lado, salúdenlo. ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Y luego de aquel lado están las cámaras de Televisa. Bien, vamos a dar fuerte el aplauso, solamente aplausos, no gritos, porque yo como que no escucho bien. ¡Para el Charro! ¡Eso! 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 Por ahí los invitamos a que pasen a la tiendita Muchas gracias por participar amigo, gracias mi niña Gracias por participar Muy bien, pues los invitamos a que se sigan divirtiendo en este ambiente familiar Que el Huamuchil Parque Acuático les ofrece Ahí estense al pendiente porque sigue todavía el concurso de baile femenil Y señorita Huamuchil 2013 Estén bien al pendiente, ahí los concursantes pueden pasar a inscribirse aquí